Se puede informar lo siguiente. A las 13.27 horas del día de ayer, al interior del Cerezo Estatal Número 3, en Ciudad Juárez, se tuvo conocimiento de una agresión en el módulo 2 de este centro penitenciario, donde grupos delictivos identificados como los Chapos fueron atacados por un grupo rival denominado Los Mechicles, generando una riña al interior de este centro penitenciario, resultando 20 internos lesionados, cuatro de ellos por proyectil de arma de fuego, el resto por golpes y contusiones, así como dos personas privadas de la libertad muertos por proyectil de arma de fuego. Se logra restablecer el control en el centro penitenciario a partir de la actuación de las fuerzas municipales, estatales y federales, pero a partir de esta situación este grupo delictivo Los Mechicles empieza a emprender acciones de disturbio y agresiones contra la población civil en Ciudad Juárez, dando como resultado nueve personas fallecidas que se suman a las dos que se suscitaron al interior del centro penitenciario. Entre las personas que fueron asesinadas por este grupo delictivo se encuentran cuatro personas que estaban afuera de un local en la Avenida Ejército Nacional, en un establecimiento comercial, haciendo un control remoto que pertenecen a la estación Mega Radio, a Switch FM, y ahí se encontraba entre ellos un locutor de radio, Alan González. Las demás personas prestaban servicios a partir de un control remoto que se llevaba a cabo en ese local comercial. Comentar que el mecanismo de protección a periodistas y personas defensores de derechos humanos ya está haciendo las acciones conducentes, pero esto se deriva de un conjunto de agresiones que se dieron en diferentes puntos de la ciudad.